4 Devuelveme mi corazón, como es como no Te busco en cada rincón, me cambias como estación Devuelveme mi corazón, como es como no Te busco en cada rincón, me cambias como estación Yankee Devuelveme mi corazón, como es como no Te busco en cada rincón, me cambias como estación Yankee Yo me desvío, quiero solo para mí 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 No me desvío, no me desvío, no me desvío Yo me desvío, quiero solo para mí Yo me desvío, quiero solo para mí Yo me desvío, quiero solo para mí Yo te voy a amar, yo te voy a amar, yo te voy a amar Dime, no voy a comer, que haré el amor Una y otra vez, sí Vuelveme mi corazón, como es como no Te busco en cada rincón, como es como no Te quiero solo en ella, cuando me quiso solo, se hace feliz Esta vez sí que creo que el amor es real, que a mí se me ha perdido y no la puedo encontrar Yo la quiero y la amo y yo siempre la amaré, pero si ella no vuelve me moriré Y a mí me ha visto todo el demonio, con intuición, con sinaturas, su alma Y a mí me ha visto todo el demonio, con intuición, con sinaturas, su alma Y a mí me ha visto todo el demonio, pero tú me ves como no se pierde Es que nunca lo es que te estoy haciendo, pero yo otra vez estoy hablando de lo que uno sucedió A mí me gusta nuestros hijos y la vez se tomó lo viviendo, por ti lucharé La descansaré, la almohada y no sueñaré, hasta que no sigas bien y no es otra vez No me ha hecho ni que lo que pase, no te lo siento, no te lo siento Vuelve de mí, no te lo siento, no te lo siento Vuelve de mí, no te lo siento, no te lo siento Vuelve de mí, no te lo siento Música No quiero que llegue navidad, porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo, desde que tu te fuiste No quiero que llegue navidad, si no estas conmigo No quiero que llegue el año nuevo mi amor Por favor vuelve Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mis regalos serán campanas de navidad La la la, si piensa regresar Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, para juntos celebrar esta linda navidad La la la, si piensa regresar Música Vuelve, 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 que mis regalos serán campanas de navidad La la la, si piensa regresar Vuelve, 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 para juntos celebrar esta linda navidad La la la, si piensa regresar Música Música Vuelve, 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 de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Música Vuelve, 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 que mis regalos serán campanas de navidad La la la, si piensa regresar Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, 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 para juntos celebrar esta linda navidad